Y bueno, felicidades a todos los mexicanos que hoy celebran el grito de Dolores. Y tenemos una sorpresa para nuestra. Nosotros queremos celebrar con ustedes la tradición mexicana y por supuesto tenemos aquí al mariachi Sol de mi Tierra, Pat. ¡Sí, sí, sí! El lunes a las 12.30 de la tarde.